Bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Comienza aquí en 12TV una cita con la economía y más concretamente con la economía empresarial, la digitalización, las energías renovables y, cómo no, la economía circular. En tan solo unos instantes comenzamos un programa realmente apasionante. No os lo perdáis. Pues es un auténtico placer poder contar con nuestros contertulios en la jornada de hoy, entre otras muchas cosas porque vamos a hablar de cuestiones interesantes que a la mayoría de los ciudadanos de a pie, de los que somos de toda la vida, a veces se nos escapan. Por aquello de que estamos hablando de cuestiones que tienen mucho que ver con el futuro, pero no, estamos hablando del presente y lo mejor es que programas como este, bueno, pues vamos a dedicarlos precisamente a eso, a la normalización y a la cercanía. Para ello, ¿qué mejor que contar con personas, como decía anteriormente, como Celia Sánchez San Juan? Muchísimas gracias, Celia, por estar con nosotros aquí en 12TV. Ella es CEO de One Million Bot, que concretamente es una empresa de inteligencia artificial y es además, ella es Transformational Leader, además de Keynote y Speaker. La verdad es que es muy interesante todo lo que me consta que hacéis en vuestra empresa, en One Million Bot, pero hay una cuestión interesante que queríamos destacar. Presentasteis en febrero un proyecto innovador para difundir a través de Chatbot, que incorpora la última tecnología de ChatGPT, todo esto lo tenemos que explicar para que lo entendamos todos, la cultura licantina y el famoso vino fondillón. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues quiere decir que las cosas cotidianas de la vida tienen una ubicación a nivel digitalización y sobre todo nos mejoran a todos la vida. Cuéntanos qué es la compañía, tu compañía, y cómo es el proyecto que habéis presentado. Este que acabamos de citar. Muchas gracias. Has dicho algo muy importante, yo creo que es la unión un poco de la tradición de Alicante con la tecnología. En One Million Bot somos una empresa de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchos campos y nosotros estamos sobre todo especializados en la parte del lenguaje. Dentro de la parte del lenguaje eso significa la interacción que hacemos las personas con las máquinas utilizando el lenguaje. Entonces, ChatGPT es lo que se llama un modelo de lenguaje, es decir, es cuando una máquina es capaz de entender el lenguaje y además es capaz de generar contenido. Entonces, en este caso hemos utilizado, hemos hecho un asistente virtual, es decir, nosotros podemos preguntar acerca del fondillo, en las torres de la huerta, en qué libro ha estado el vino, a un robot que nos interacciona a través de la página web con nosotros con lenguaje. Y cuando hay una pregunta que no entiende, este robot va a ChatGPT, obtiene la información y le devuelve la información a quien pregunta. ¿Es cierto que ChatGPT va a ser el final de Google? ¿Puede ser? ¿Eso qué dicen? Bueno, hay muchas especulaciones, es una búsqueda muchísimo más potente y más concreta, porque lo que han conseguido es precisamente generar ese modo de pregunta-respuesta, donde en vez de buscar tu información, encontrarte un montón de links y tener que seleccionar y ver qué es lo que encaja contigo, cuando haces una pregunta, qué es el fondillón, él analiza toda la información que hay y ya te hace un resumen de qué es el fondillón. Te puede hacer también una carta al estilo Luis XVI después de haberse tomado una buena botella de fondillón. Eso también te lo puede hacer ChatGPT. Entonces, habrá un montón de usos, algunos de los cuales ya estamos empezando a entender y otros que ni siquiera aún imaginamos que surgirán próximamente y que efectivamente mejorarán y complementarán en muchos casos Google. Entonces, ¿cómo se puede trasladar esta tecnología, aunque como dices ya se están experimentando en otros ámbitos, en cualquier otro terreno empresarial? Pues desde un uso muy personal, como utilizarlo cuando necesitamos información y queremos preguntar algo, hasta si queremos hacer un pitch de ventas, podemos preguntar, oye, voy a hacer un pitch de ventas para este producto, mi cliente es un cliente de la zona de Alicante, una empresa tradicional de 5.000 empleados, hazme una propuesta. ChatGPT nos puede hacer una primera propuesta que, por supuesto, luego nosotros tendremos que revisar, ver qué es lo que tiene sentido, qué no, incluso volverle a decir, ah, has utilizado un tono muy formal, no me gusta, házmelo más informal y nos volverá a hacer otra adaptación. Desde esos usos como muy individuales hasta usos más específicos como en investigación. Nos puede hacer un listado de toda la documentación que ha salido y que está introducida en esa base de conocimiento sobre algunos aspectos. La verdad es que es un mundo apasionante. Sí, lo es y más que lo será aún. Pero fíjate que es apasionante y nos llama mucho la atención por los estudios o por lo que hemos podido indagar, que sí que es un ámbito en el que las mujeres no se sienten atraídas, digo, tanto en el estudio como en la aplicación. ¿Tú por qué crees que se produce esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para equilibrar, para atraer más mujeres al mundo de la tecnología? Has tocado un tema que además me toca muy de cerca y en el que intento estar muy involucrados. Es verdad, ya tenemos en general una debilidad en España en STEM, en encontrar talento tecnológico en general y las mujeres más aún. Creo que es multifactorial. Uno de los factores es que el modelo educativo que tenemos ahora está muy, un poco pensado muchas veces en cómo interaccionan los hombres, cómo aprenden los hombres y eso hace que sea menos atractivo. También que las aplicaciones que generamos muchas veces hasta ahora, pensadas mayoritariamente por hombres, conectan menos con las mujeres, pero es muy importante que consigamos una diversidad, porque la inteligencia artificial al final intenta imitar la inteligencia humana. Y si no somos capaces de incluir la diversidad que tenemos los seres humanos, mujeres, hombres, religiones, razas, creencias, generaremos una inteligencia artificial sesgada y que además será menos interesante para aquellos colectivos que no hayan formado parte. Entonces, que encontremos esa sincronicidad, hacerla útil y que participe todo el mundo es muy importante. Pues en eso estamos. Podemos aportar nuestro pequeño granito de arena desde aquí. Pues encantados de la vida. Celia, un placer tenerte con nosotros. Gracias. De la vida volvemos a hablar, pero ahora queremos presentar a otro de nuestros invitados, el es Luis Navarro, el es CEO de Cubierta Solar. Gracias Luis por encontrarte de nuevo con nosotros. Luis, ¿qué es Cubierta Solar y qué puede ofrecernos? Bueno, pues Cubierta Solar somos una empresa de ingeniería, sobre todo focalizada en el autoconsumo fotovoltaico industrial para empresas. Y tenemos, bueno, pues la verdad es que somos pioneros dentro del sector porque empezamos hace 15 años en las renovables y más de 10 años en el autoconsumo fotovoltaico. De ahí, bueno, durante estos últimos 5 años sobre todo, donde empezamos a hacer instalaciones de gran capacidad en instalaciones industriales a lo largo de la provincia inicialmente. Y luego por todo el resto de España, pues hemos sido pioneros y actualmente, bueno, pues ya el mercado por fin se ha desarrollado del autoconsumo fotovoltaico y ya todo el mundo conoce las ventajas del autoconsumo fotovoltaico. Todo el mundo también conoce los sustos que da la electricidad, el resto de la patria de la luz. Y esto no siempre fue así porque hasta el 2020 pues teníamos como una comodización de los suministros energéticos. Y bueno, pues esto al principio costó mucho de abrir los ojos a hacer el camino. Y tengo que reconocer que en Alicante tuvo una gran aceptación y una gran innovación con esos pioneros, esos empresarios exportadores del textil, del plástico, que viajaban mucho a las ferias de Europa, a otros países como Alemania, donde con muchísima menos radiación solar ya estaba muy extendido el autoconsumo fotovoltaico. Se cuestionaban por qué aquí no. Fíjate, de hecho yo creo que también es importante que eso lo tengamos claro y creo que tu respuesta va a ser importantísima para ello. ¿Cómo podemos hacer más competitivas a las empresas a través de la energía solar? ¿Tú qué entiendes de eso? Bueno, pues básicamente es que es saltar a vista. Es una instalación fotovoltaica y no necesita materia prima. No hay que echarle carbón, no hay que echarle gas, no hay que echarle gasoil. Entonces, bueno, partimos con una ventaja competitiva muy alta que es tener un recurso solar de forma gratuita. Por lo tanto, la energía solar ha bajado más del 90% su coste en los últimos 10 años. Por lo tanto, la inversión es relativamente muy baja para producir energía eléctrica de forma abundante y 100% sostenible. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Igual que en Alicante, pues nosotros, por ejemplo, si nos comparamos con la cornisa cantábrica, tenemos un 35% más de radiación solar. Entonces, dentro de España, el coste de la inversión sería el mismo, pero nosotros, por estar en el sur, tenemos esa competitividad extra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ponerla en valor rápidamente. Hablando de poner en valor, estáis nominados a los Remaz Almacenamiento 2023, que se celebra a finales de mes en Toledo. Me gustaría que me contaras en qué consiste esta nominación y qué implica para vuestra empresa. Porque os lo habéis currado, me consta que os lo habéis currado. Sí, bueno, estamos en ello. Bueno, lo importante es participar y luego que sea lo que sea. Pero el tema es, en cubierta solar, fuimos pioneros hace 10 años con el autoconsumo fotovoltaico industrial. El autoconsumo fotovoltaico ya está extendido, se está implantando de forma generalizada. También porque ha habido una guerra por el medio, una crisis energética. Y bueno, porque todas las empresas ya razonablemente conocen las ventajas del autoconsumo. Pero hay una segunda fase, que es el almacenamiento. Es decir, la energía solar, obviamente, no es gestionable. Dependemos de un recurso que se llama sol. Por lo tanto, a las 8 de la mañana no hay sol suficiente y a las 10 de la noche, eso es obvio. Pero también hay días nublados o días... Hay una meteorología, por lo tanto, poniendo energía fotovoltaica en nuestra empresa, vamos a tener una parte del consumo diurno cubierto por el sol. Pero, ¿qué ocurre con esa primera hora de la mañana y esa última hora de la tarde? Bueno, pues tenemos que recurrir al almacenamiento energético. En este caso, con baterías de litio de muy alta capacidad, que afortunadamente también han ido bajando el precio durante los últimos 10 años, de forma que ya el retorno económico es viable para una empresa a escala industrial. Ese es el punto importante, que sean rentables y viables. Lo que hemos hecho en cubierta solar es instalar la primera megabatería industrial de Europa aquí en Alicante. No me lo cuentes ahora, eso vamos a hablar después de después. Eso es el premio por el que estamos nominados, la empresa, el cliente y nosotros. Pues nos encanta, la verdad, porque ahora cuando los espectadores vean de qué se trata, van a quedarse bastante impresionados, como nos hemos dado, sin duda, a nosotros. Muchísimas gracias. Una vez más, Luis, seguimos hablando en un momentito. Ahora queremos saludar a Juan Andrés Torregrosa, el ex consejero de Administración de Camacho Reciclin. Gracias por estar con nosotros, Juan Andrés. Un placer. Me ha encantado. Contarte y explícanos, mejor dicho, brevemente, a qué se dedica Camacho Reciclin. Camacho Reciclin, pues nos dedicamos básicamente a reciclar el vidrio. Llevamos más de 60 años haciendo esto. Y pues hemos evolucionado desde que empezamos. Nuestros orígenes vienen desde Madrid. Empezamos recogiendo botellas para reutilizarlas. Antiguamente, en las fiestas, pues las botellas básicamente por la escasez se reutilizaban, se lavaban y se volvían. Sí. A Barcelona, que era donde envasaban, normalmente el cava y después se volvían. Y desde ahí nace un poco toda esta historia. Hay varios hitos que vienen como consecuencia de las normativas. Sale ecovidrio. A priori sale una ley en la cual se contenerizan las ciudades. Y empezamos ahí a reciclar. Pero nosotros, digamos que nuestra empresa lo que hace es reciclar todo tipo de vidrios. Vidrios huecos, como son envases de botellas, y vidrios planos. Y de cualquier lugar del mundo también. También de cualquier lugar del mundo. Pero siempre intentamos... El vidrio ahora en estos momentos es una materia prima, como todas las que hay, escasa. Falta vidrio, falta de todo. Entonces intentamos siempre reciclar porque obviamente es mucho más... El coste de transporte es un componente muy importante aquí. Pero sí, a veces hemos traído o traemos barcos con vidrio de otros lugares que... Lo importante es que no paráis. Y dentro del no parar está precisamente el tema de este programa, que es de la energía. Hablamos de economía circular. Hablamos sin duda de inteligencia artificial. Y hablamos también de que tu empresa se encuentra ahora mismo en estos momentos inmersa en la transformación digital. Cuéntanos sobre esta transformación y los cambios que se han implementado en vuestra empresa. ¿Y qué supone para vosotros? Bien. Hombre, nosotros llevamos ya algún tiempo intentando ser proactivos en este sentido. Y empezamos poco a poco nuestros pinitos haciendo cosas digitalmente más interesantes. Cómo captar, hacer muestreos online de las líneas de tratamiento. Extrayendo muestras y analizándolas en continuo. Y ahora, básicamente, nuestra decisión un poco ha sido debido al gran número de contenedores que tenemos que ir vaciando en las calles. Los contenedores, lo explico un poco rápido. Los iglús verdes van gestionados básicamente por nosotros aquí en la zona de la provincia de Alicante y algunas provincias más. Entonces, ahora estamos tratando del orden de 22.000 o 25.000 contenedores de este tipo. Unos se llenan con una frecuencia, otros con otra. Unos se llenan porque hay fiestas, otros se llenan porque unos vecinos han bebido más en el tema del confinamiento. Cualquier cosa. Entonces, hemos creado, a través de una inteligencia artificial, un poco un desarrollo matemático, apoyados, obviamente, por la universidad, para poder prever y adelantarnos al llenado de los... Exactamente. Para ser lo más eficiente... Exactamente. Ser lo más eficientemente buenos en la hora de recogerlos. Obviamente, no es una cosa matemática, aunque es un modelo matemática, pero no dos más dos son cuatro. A veces, hay algún axioma que resolver. Pero bueno, intentamos en ello. Después, también hemos avanzado en el tema de la factura electrónica. También hemos avanzado en la digitalización de los documentos. Las facturas las digitalizamos. Hemos hecho varios proyectos. Ahora, también estamos desarrollando un proyecto de digitalización para la línea, que tenemos una línea 1, que es del tratamiento de vidrio hueco. Que funciona casi en modo automático. Y entonces, lo que hemos intentado es gestionar las incidencias que tenemos en esa línea, analizarlas, a qué son debidas, para intentar resolverlas y que no vuelvan a ocurrir. Todo reportando, lógicamente, toda la gente, a través de terminales, las incidencias que se producen y cuándo se producen y el motivo. Estamos constantemente optimizando tiempo, recursos... No nos queda otra. No nos queda otra, ¿no? No nos queda otra. Bueno, pues agradecemos muchísimo, desde luego, esa explicación. Y sobre todo, los detalles que nos has dado, porque decías, voy a explicar un poco, pero resulta curiosísimo y además muy ilustrativo para las personas, para una servidora, la primera. Y para las personas que nos ven y no conectan demasiado, no conocen demasiado el tema. Vamos a seguir hablando, Juan Andrés, pero antes vamos a presentar, iba a decir, a despedir. Bueno, íbamos a presentar a nuestro último invitado, Enrique Peláez, que no por eso es menos importante, director estratégico de Peláez Consulting y asesórico fundador de este programa de liderazgo económico en 12TV. Bueno, contarles que, contaros que la Generalitat Valenciana, a través del programa Europa Digital, va a destinar ni más ni menos que 5 millones y medio de euros procedentes de fondos propios y de fondos europeos para crear un centro de innovación digital con el fin de facilitar la implementación de procesos de innovación en las pymes de nuestra comunidad. Enrique, como consultor estratégico, ¿piensas que las pymes de la provincia están a la vanguardia tecnológica? Mira a Celia que sabe más que yo de esto y que te diga, hombre, a la vanguardia tecnológica no. Obviamente no. Pero lo argumento. Yo lo que creo que está pasando en Alicante es que se está generando un entorno, un entorno en el cual están pasando un montón de cosas precisamente relacionadas con la nueva economía, y especialmente si de las tres áreas en las que creo que se está brillando más o diferenciándose más es en la parte relacionada con la inteligencia artificial y todos estos foros que yo creo que todos son interesantísimos, sea Torrejuana, sea Alicante, sea Alicante Futura, sea por supuesto Distrito Digital, que al final está creando una especie de ecosistema y cuando hay un ecosistema se genera vida, se genera movimiento, ¿no? O sea, entonces, lo que yo creo es, ¿eso está pasando ya? Y lo que creo es que la mayoría, y eso que es la empresa alicantina, nosotros somos en este programa defensores a ultranza de nuestro emprendedurismo y de la importancia que tiene Alicante aquí, y en España y en el mundo como área, digamos, muy exportadora. Pero el tema es, esto no va a venir solo, o uno se mueve y está proactivo, o al final esa ventaja competitiva que se puede tener, porque en el entorno hay un microclima que puede hacer sencillo acceder a ello, lo que tienes que querer es aprovechar ello y aprender. Entonces, lo que no te van a poder es obligarlos a cogerte con las pinzas y hacer lo que tú no quieres hacer o no estás dispuesto o no visualizas. Con lo que lo que creo es que el empresario, lo que todavía, o sea, está empezando a ocurrir, pero debería, yo creo que ir a más velocidad por nuestro propio interés de todos, acercarse más a esos foros, interactuar más, aprender de ello, incluso poner proyectos en conjunto para implementar, como ha comentado Juan Andrés, ellos han ido haciendo su camino. Bueno, la cantidad de empresas que pueda haber, que a través de una autorización inteligente, de la inteligencia artificial, pueden mejorar exponencialmente sus rendimientos, eso está ahí, pero el empresario es el que tiene que dar el paso de acercarse. Lo fácil es que no hay que irse ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Londres para aprenderlo. Lo tenemos aquí. Demos el paso. Ese es el primer paso, sin duda. Dicen que para que algo le pase tiene que querer, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero de todas formas sí que entiendo que a nivel administración, a nivel sociedad, no lo sé, se pueden llevar actuaciones para apoyar esos procesos de innovación digital en el ecosistema de las primeras de la Comunidad Valenciana. Totalmente. Lo que pasa es que la respuesta a eso es que esa pregunta está muy acertada, pero a lo mejor los telespectadores no lo conocen, pero es que en Alicante ahora mismo mensualmente tienes casi todas las semanas eventos de temas digitales interesantísimos. Lo que uno tiene que elegir es a cuál no puede ir porque tiene que trabajar también en otras cosas, porque no puedes ir a todo. Pero se están haciendo una cantidad de, no digo de eventos de lobby, eventos de compartir conocimientos y ponerlos a disposición de la gente, casi casi con motivo semanal. Y eso yo creo que es un activo que tiene Alicante que es difícilmente mejorable, ya digo, salvo las grandes dos capitales, digamos, de España, y que hemos empezado más tarde, pero yo creo que le acabaremos dando la vuelta y a Málaga la superaremos. En eso estamos. Y ahora, bueno, estiendo las preguntas que le has dado a Enrique al resto de la mesa, pero también quería añadir una cuestión más. ¿Cuál es la mejor estrategia para que las pymes de nuestra provincia quieran digitalizarse? ¿Qué se debe hacer o qué...? ¿Cómo lo veis? Ahí os lo dejo. ¿Todos al mismo tiempo? No, por favor. Se me amontó. Has hecho una pregunta en Jundia, pero complementando lo que ha dicho Enrique, yo creo que en Alicante estamos a dos velocidades. Hay un tejido y un ecosistema tecnológico, sobre todo en inteligencia artificial, puntero. Y reconocido a nivel internacional, que incluye desde un CENIT, un ELIS, un Instituto de Inteligencia Artificial, que es la única formación potente que hay en inteligencia artificial actualmente en idioma castellano, Distrito Digital, la parte de Alicante Futura, un montón de empresas con casos de éxito. Y esos van como a una velocidad y muchas veces tienen incluso más visibilidad y más clientes fuera. Y lo que nos falta, que es lo que ha estado hablando Enrique, y hay, ya se está generando ese diálogo donde cómo la PYME empieza a entender que esto no es para las grandes empresas. Y que esto además va a suponer en muchos casos la diferencia entre seguir existiendo y no existir o entre ser puntero en su negocio y no. Entonces, ahora hay un montón de eventos, hay facilidades también por parte de la administración pública. Yo veo muy difícil, a lo mejor vosotros tenéis la solución, pero veo muy difícil que haya, no hay una estrategia clave para la PYME. Creo que la primera pasa por generar conciencia y que tenemos que llegar a un nivel de como alfabetización, digamos digital, donde cualquier directivo tenga unas determinadas claves para entender el impacto que eso tiene en su negocio y empezar a poder tomar decisiones estratégicas considerando siempre la tecnología como lo hacemos, considerando los recursos humanos o otras áreas claves, o la logística, ¿no? Pues tú querías añadir algo. Sí, yo, bueno, nosotros desde el cubierto solar en la parte de sostenibilidad y vemos todos los días muchas empresas, desde empresas pues muy, sectores muy maduros, sectores más innovadores, en cualquier caso consumidoras de energía. Y sí que detectamos varias velocidades, ¿no? En donde hay empresas muy punteras, o que van muy por delante, y donde también vemos que algunas la digitalización ya nace dentro de su ADN y otras como que hay que estar empujándolos y tú ves que hay dos velocidades. Pero eso no quita que claramente tienes que reaccionar, interiorizarlo como algo de supervivencia, no es una opción. La sostenibilidad, yo me acuerdo que en 2016 era algo opción, hoy si no estás fuera del mercado de la digitalización, o sea, es que o la tienes o ibas hacia ella o poco a poco el mercado te irá haciendo ineficiente o no tendrás ciertos certificados, no tendrás homologaciones, no podrás presentarte a licitaciones, toda una serie de cosas que como no empiezas a normalizar y no pienses, bueno, es que yo no trabajo, yo no, esto no es para mí, esto es para más grandes o para otro perfil de empresa. No, eso es eficiente, pero es que además es rentable. Y es que yo veo claramente la digitalización es súper rentable, yo no vendo digitación, las energías renovables, la sostenibilidad súper rentable. Es que ser sostenible es caro, bueno, yo creo que es una inversión, lo que hay que hacer es rentable y se puede hacer muy rentable. También hay la inversión directa y el retorno directo y el indirecto, el colateral. Ser sostenible para tus stakeholders, ¿cuánto vale? Lo vas a poner en valor, lo vas a comunicar a tus clientes, a tus proveedores. ¿De verdad que no eres capaz de rentabilizar, ser sostenible para tus clientes? Entonces a lo mejor el problema es que lo tienes que mirar tú para adentro primero. No sé, creo que hay que hacer un serio ejercicio, porque si no, el día a día nos devora en lo urgente y eso es lo importante. Entonces, ambas cosas tienen que ir, porque nunca vas a tener tiempo para estudiar si quiero poner en un chatbot en mi empresa, nunca vas a tener tiempo. Pero hay que tener tiempo para esas decisiones estratégicas, porque si no, cuando te das cuenta, tu competencia lo tendrá y ya será tarde para ti. Muy importante, lo que acabas de apuntar. Yo al hilo de todo esto, Juan Andrés, creo que también puedes dar una idea, porque vosotros lo habéis hecho, una empresa que lleva 60 años y ha dicho, no, no, en este momento toca esto. Y antes además mencionabas, decías, bueno, es que hay que renovarse siempre. ¿Qué les dirías precisamente a esas empresas que, como nos están comentando, bueno, son esas pymes, que no es vuestro caso, pero bueno, empresas que dicen, ¿a dónde voy yo con este tema? Hombre, decirles, pues, que yo creo que no se ha... Decirles puedo decirle poco, pero demostrar por mi experiencia, por nuestra experiencia, que las empresas tienes que estar constantemente moviendo, buscando, equivocándote, muchas veces, para poder obtener algún resultado positivo. Y hoy en día, la tecnología, la digitalización, todo esto, forma parte de esa equivocación, porque todo el mundo es reacio a salir de su zona de confort, somos animales de costumbre, siempre yo quiero mi ordenador, que tenga mi pala. Pero ahora tú tienes que entrar poniendo la cara así, pues, es que yo no quiero... Todos son historias, tienes que salir al mundo. Y también, yo creo que es muy importante que, sobre todo en nuestro caso, lo que es la parte, la dirección de la empresa, crea en digitalizarse, pero no solamente creer económicamente, sino creer también con mucho tesón, porque después a la hora de implantar cosas nuevas, a la hora de que encuentras que no todo el mundo lo encaja, y no encaja igual, y tienes que convencer, y tienes que buscar a las personas para que... Y eso también es una tarea que es muy costosa a veces, cuando queremos implantar, no sé, una cosa nueva, y te encuentras con que todo el mundo no cuesta, cuesta, a veces. Porque hay veces que los directivos de las compañías, que pueden ser buenísimos, todo lo que tiene que ver con esos cambios, se sienten que no están preparados, que si salen de esa zona de confort, lo que van a ser, a lo mejor, es menos útiles o menos valiosos, les puede entrar en el medio, entonces aparecen los obstáculos, que dentro el enemigo, o sea, el amigo, pero que hace sin querer, como de freno, y entonces por eso hace falta responsables, sean directores generales, o consejeros delegados, o propietarios de compañías, que lo primero, como tú bien has dicho, que crean en ello, y que se impliquen hasta el regalado, y este es el futuro, y todo el equipo es valioso, pero o lo adaptamos y nos afrontamos el tema, o me empiezan a sobrar directivos del pasado, porque el futuro está aquí. Claro, entonces, hay gente que eso no lo llega a entender, probablemente porque somos humanos, le tenemos miedo muchas veces al cambio, pero es que no hay que verlo como algo, digamos, en negativo, al final es que es, la vida nos está demostrando que hay que estar acostumbrado y que los cambios no son cada 10 años, o lo típico, ahora viene una curva de alta, ahora vivimos así, o sea, como en diente de sierra, casi casi de permanente, entonces nuestro cerebro tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Sí, pero Enrique ha sacado un tema que creo que es muy interesante, y que es una recomendación práctica, que sí que haría, o muy pragmática, a las pymes, es incorporar consejeros delegados independientes que tengan esa visión tecnológica y que complementen la compañía, y eso está muy conectado a lo que tú también, Juan Andrés, mencionabas, de probar, empezar con prototipos que no tienen un coste muy importante, pero empiezan a definir dentro de tu campo empresarial dónde está realmente el valor de la tecnología y a partir de ahí puedes crecer. Y si combinas esas dos cosas, un consejero delegado, mentor o consultor específico en proyectos y un prototipo, es muy difícil equivocarse y no es difícil empezar a coger el liderazgo, porque la tecnología tiene una oportunidad que también es un riesgo, quien empieza y quien acierta marca la pauta al resto, y genera ya una distancia respecto a la competencia muy difícil de salvar. Yo quiero hacerle todo esto una pregunta un tanto espartana, un tanto de la calle. Ahora mismo nos pueden estar viendo directivos, ejecutivos, en fin, personas con responsabilidad de las empresas que tienen, pues a lo mejor tiene que ver con la edad, no lo sé, ¿no? Nos pilla esto todo un poco, esto de la inteligencia artificial, la gente más joven, en fin, entiende mucho, y dicen, esto a mí se me hace bola, esto yo no, no, no. ¿Es tan difícil que una persona que a lo mejor lleva yo en una trayectoria en un momento dado de su vida, pues eso, en una madurez empresarial, puede acceder? ¿Es tan complicado como parece, aparentemente? Yo creo que no, y a lo mejor, y muy corto, yo no soy un perfil técnico. Yo he hecho empresariales o una escuela de negocio en el extranjero y yo llevo casi toda mi carrera en tecnología, porque la tecnología necesita también la visión de negocio. Entonces, hay muchas formas de acercarte a la tecnología y de aprenderla. Entonces, ya desde mi experiencia diría, no, no es tan difícil. Genial, porque eso es lo que se respiro. Esos propietarios o emprendedores en su día normalmente han conseguido implantarse y mantenerse porque implantaron o lanzaron algo al mercado que era novedoso en su momento diferenciándose de la competencia y luego con el tiempo se han ido consolidando. Pero el tema es, ahora lo que toca es continuar con ese emprendedurismo, pero con la empresa ya consolidada, afrontando, digamos, esa nueva realidad. Pues si os parece, vamos a hacer un alto en el camino. ¿Querías añadir algo más? Sí, bueno, yo básicamente lo que quería decir es que es un tema de actitud. No creo que la edad sea, podría ser la edad de si ya estás, una edad como muy de salida. Pero yo, al contrario, veo personas con una edad senior, pero que claramente, continuamente, están continuamente inquietos. ¿Buscando por qué? Porque es que un empresario, por sí, tiene que ser inquieto. No puedes decir, bueno, esto es así, hice esto así. Eso ya no funciona, ni existe, ni está condenado a morir. Puedes estar buscando, y ves personas que aunque no tengan el conocimiento, son buenos gestores. Entonces, como gestor, tienes que estar receptivo. Pues ahora que viene digitalización, digitalización. Ahora viene sostenibilidad, sostenibilidad. Igual que vino la calidad en los 90, igual que vino la computación en los 80. O sea, quiero decir, que nadie puede... Bueno, el internet, por ejemplo, los fax, acordémonos. Bueno, está todo bien. La página web, en España. Entonces, yo creo que más bien es un tema de actitud y de tu capacidad de adaptación como empresario, como empresa, más que la edad. O sea, pues bueno, ya puedes ser tal, pero yo también veo a gente joven que está muy confortable y muy asentada en ciertas empresas y que no les ves, pero simplemente porque es un tema de actitud. Eso me parece muy, muy interesante que lo remarquemos, desde luego. Si os parece, como digo, Luis, Juan Andrés, Enrique y Celia, nos vamos a ir un momentito con Sabio Consejo y volvemos enseguida porque hay temas muy, muy interesantes que vamos a tratar a continuación. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. A lo largo del programa hemos citado en más de una ocasión a visito digital y precisamente de eso vamos a hablar ahora, porque ha inaugurado este miércoles su nueva sede en el Muelle 5 del puerto de Alicante. El edificio conocido como DD5, el que la Generalitat considera como el hito clave de su apuesta por el cambio de modelo económico en el sur de la comunidad hacia la economía digital. Yo al hilo de esto quería haceros unas preguntas, si es que me gustaría, podéis contestar el que quiera, ¿qué va a suponer para la provincia la apertura de esta nueva sede? Yo creo que es otro hito que suma más, una cosa que creo que ahora hay muy buena en Alicante es que hay una voluntad de todos los sectores, público, privado, universidades, en sumar para la digitalización. Alicante cada vez está llevando más, ya están grandes empresas que son referentes internacionales, este PUNACENTO, URUM, EBRES, están aquí. Un nuevo edificio, además, que da lugar a otro espacio, que genera otro entorno digital, que además está conectado también en el centro de la ciudad, va a volver a generar, yo creo, un espacio de conexión y de ecosistema cada vez mayor. De hecho, ¿podemos seguir hablando de Alicante como el faro de la innovación, como mencionaba al principio también Celia, con esta idea? Yo lo que, vamos a ver, que en Alicante lo hemos hablado, uno de los motivos por los que hemos puesto en marcha este programa, lo puedes explicar tú mejor que yo, es que queremos que los espectadores y la sociedad de Alicante sea consciente del potencial que tiene esta provincia, que parece que siempre somos un tercera división y somos la quinta provincia por producción de PIB. La primera que no es capital autonómica. O sea, eso es, y además también el número de habitantes, y además con una riqueza repartida en toda la provincia. Aquí no estamos en una ciudad y todo lo demás es España vaciada, no, no, es que tenemos ocho ciudades de más de 50.000 habitantes, Valencia tiene cinco. Entonces, lo que vengo a decir es, eso es un valor y es una, digamos, enorme riqueza. Entonces, Alicante, yo lo que veo es que a día de hoy todavía, yo considero, me parece un poquito exagerado, ¿no? Hablar de que somos hoy el faro del Mediterráneo, y digo, y no porque piense en Barcelona, que ellos están con sus otras cosas. Me ha recordado al faro de Alejandría, me ha recordado. Ya, pero bueno, que Málaga también está en el Mediterráneo, y entonces, que parezca o que digamos nosotros ya, que estamos, no, Málaga empezó antes, hayan hecho cosas muy importantes, pero lo que no tiene Málaga sí lo tiene Alicante, que es, que estamos muy por encima en producción industrial y en emprendedurismo, con lo que aquí, la velocidad a la que Alicante está recortando, eso es lo que nos hace pensar a muchos, que sí nos podemos posicionar como ese faro, y probablemente en poco tiempo, pero para ello, y lo ha dicho Celia, me ha encantado, por todo lo que habla esta mujer, es para tomar verdad, de verdad, lo que hace falta es que los empresarios que no están directamente involucrados en el mundo de la tecnología, pero que son tan ricos en toda la provincia, aprovechen tener aquí, delante de la puerta de casa, esas posibilidades de ese ecosistema, para hacer que sus empresas sean muchísimo más competitivas, muchísimo más en vanguardia, muchísimo más tecnológicas, porque lo tenemos delante, y además, entre comillas, muchas de las cosas que no cuestan dinero, entonces hay veces que parece que, como no tengas que ir a Madrid y aprender a que te lo cuenten, es que entonces no vale, pero si lo tenemos aquí delante, aprovechémoslo, tenemos que hacer todos campaña, para que los empresarios, de la provincia de empresarias, se apunten al tren de esto, pero porque solo puede traer cosas buenas para ellos, para sus empleados, y para la provincia. Si os parece, ampliamos la información de esta cuestión, con la noticia que ha realizado nuestro compañero Andrés Maestre, nos vamos directamente al distrito 5, y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido allí. Esta nueva zona inaugurada por el presidente de la Generalitat, Chimopuch, permitirá la ampliación del distrito digital, es distrito digital número 5, en un emplazamiento privilegiado, con el mar de fondo, y también con toda la ciudad, a esta otra parte, así que las empresas que aquí se instalen, todas ellas con el componente digital y tecnológico, van a tener una excelente vista por sus ventanas. La capacidad de Alicante de poder tener cerebros en las universidades es increíble, la URC en realidad fue fundada en Bélgica, pero desde hace más de 3 años que ya estamos acá, y no hay ningún solo día en donde no estemos felices de estar acá. Y al mismo tiempo la capacidad productiva, la experiencia que tienen las empresas locales, nos permite igual crecer y aprovechar al máximo de todas las capacidades locales. Armonic empezó en Alicante hace unos años, un poquito antes que el distrito digital, y de alguna manera inició un proyecto aquí, porque logramos captar la atención de aquellos dirigentes, haciéndoles saber que aquí había todo lo necesario para montar ese proyecto. Una serie de ingredientes que ya se han comentado con anterioridad. Talento sobre todo, una serie de infraestructuras que están creciendo, y de alguna manera una de nuestras compañeras estaba muy conectada con lo que estaba ocurriendo en la zona, y no recordó, ¡Ey, cuidado! Tened en cuenta que está empezando el distrito digital, ¿por qué no vais y veis las instalaciones? En definitiva es que Alicante, que la comunidad valenciana, esté bien posicionada en la nueva economía. Para eso, desde luego, aquí tenemos que agradecer fundamentalmente que esta historia sea una historia de éxito, son las empresas que desde el primer momento han creído en este proyecto, que han estado, que están y que estarán. Que es fundamental, es también expandir el propio distrito digital. distrito digital, al final tiene también una visión digital y territorial, y estamos ahora a punto, se abrirá pronto Castellón, también Gandía, cada uno especializado en algún ámbito, también Alcoy, lo que se trata es de capitalizar en todo el territorio esa ambición innovadora. Se habla de cambiar el modelo productivo de la zona hacia la economía digital, y con la apertura de la quinta sede del distrito digital, cada vez parece ser que estamos más cerca de conseguirlo. A mí me gustaría, al hilo de esas cuestiones, que me comentarais qué es lo que realmente queremos cambiar, qué es lo que hay que cambiar, en este caso, Enrique. Bueno, yo creo que, bueno, más que queda que cambiar, perdona, pero yo no sé, yo creo que de la noticia, de alguna manera, lo primero que me viene a la cabeza es una nueva realidad de inversión pública en algo que tiene un efecto tractor, y multiplicador, que nos la están poniendo en bandeja, además de por la parte privada, que se alinee la parte pública a eso, yo creo que no hemos sido conscientes, ni hemos valorado todavía, que desde la Generalitat hay que ser al Dios lo que es de Dios y al Papa lo que es del Papa, no me acuerdo cómo es el dicho, pero tenemos que agradecer porque a mí me llama la atención como alicantino que desde Valencia hayan dado luz verde a que sea en Alicante el foco donde se apuesta por esto, porque eso es el futuro, y aquí siempre nos estamos quejando, creo que con razón, de un tratamiento, digamos, desigual o menor de lo que nos merecemos o lo que aportamos, y por el peso poblacional que tenemos y empresarial, pero es verdad que esa apuesta que se ha hecho desde Inevitat para que en Alicante se genere esto, es digno de agradecer, porque es que ese es el futuro, y por lo tanto yo lo que creo es, oye, ponerlo, digamos, en valor, nos fallaron, nos faltan, digamos, muchas cosas, pero yo he escuchado ahora al presidente de la Generalitat, y vamos, yo lo que creo es que, sinceramente, en este caso, yo creo que chapo, por la apuesta que se está haciendo por Alicante. Juan Andrés, que hace mucho rato que no te escuchamos. Hombre, referente al distrito digital, pues obviamente, todo ayuda, todo, es un vivero, es un, no sé, es un caldo de cultivo que solo puede traer cosas buenas en la provincia, y las empresas, quizás así, pues veamos un poco, seamos menos reacias también a dar estos cambios que nos cuestan tanto a veces y tenemos tantos temores, el tenerlo más cercano o más, como ha dicho Enrique, más accesible, accesible, que podamos ir y tal, ver, no sé, pues como tocarlo, ¿no? Es algo que tocas y dices, ostras, no es una de gente fanada, no es nada, pues oye, pues eso siempre, es muy interesante, yo creo que eso, pues sin duda, abrirá puertas y abrirá que muchísimas más empresas, pymes sobre todo, que es las que más nos cuesta dar ese salto y dar ese paso, pues estemos más en esa dirección de poder hacerlo. Y quizás eso también nos haga plantearnos la pregunta de, bueno, qué modelo productivo tenemos y hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, surgen muchas preguntas, pero también lo bueno es que surgen muchas oportunidades y entonces esas oportunidades, por ejemplo, el tema de la digitalización por un lado o el tema de las energías renovables, pues yo creo que tenemos toda una década por delante de grandes oportunidades y que eso en Alicante tanto del sector público como del sector privado se estén generando iniciativas para que se desarrollen, se potencien aquí, pues es un tema que, bueno, primero de agradecer y luego que lo que hay que hacer es secundarlo, no mirando pasar, sino aprovechar las oportunidades y que también las empresas, por así decirlo, más convencionales o no de estos dos sectores, pues aprovechen justo esa ventaja competitiva, es decir, pocos días nos pasan oportunidades entonces positivas como esta, vamos a aprovecharlas y ponerlas en valor, tenemos un buen proceso de tener a la puerta de casa y no tener que ir a Madrid o una capital europea a buscar cierta tecnología punta o tener aquí una ventaja competitiva porque puedo tener por fin energía más económica que en el mercado, bueno, pues no lo tienen todos los días, de hecho vivimos, en España siempre hemos vivido aislados de una energía abundante y barata, ahora tenemos abundante, barata y 100% renovable, pues vamos a ponerlo en valor, yo creo que es un mundo de oportunidades. Y a lo mejor, a lo mejor más que cambiar el tejido económico es enriquecer el tejido económico, porque yo creo que esto enriquece tanto los sectores tradicionales, como al mismo tiempo genera un liderazgo y lo ha dicho antes Enrique que bueno, pues Alicante de momento no es el faro de Alejandría, pero ya estamos presentes en un mapa internacional y eso creo que es una gran conquista de toda la provincia a nivel internacional salió en la prensa y hace un tiempo que Levis, por ejemplo, para implantar uno de los centros de desarrollo, de innovación, seleccionó, creo que eran 16 ciudades, la única que había en España era Alicante y fue proactivamente desde Levis, eso significa que ya a nivel internacional Alicante es un referente, hemos quedado la segunda candidatura mejor de toda España para la agencia de inteligencia artificial. ¿No son los ganadores? Sí, al menos no sé si es oficial, pero es lo que... Bueno, pero que lo digas tú a lo mismo, Sí, ya solamente eso, aunque no hemos sido, aunque la agencia no está aquí, pero eso ya significa que hay un reconocimiento y que hay muchas cosas que están un poco enriqueciendo y complementando lo que ya existe en Alicante que sigue siendo muy importante, sectores tradicionales, turismo, etc. De hecho, hay algo importante que tú también comentabas anteriormente, yo lo quiero rescatar, el tema de la necesidad del talento, no se encuentra talento en este ámbito y esto es una buena oportunidad para decir, oye, aquí existe un buen nicho para formarse y para trabajar, ¿no? Cuando hablamos del tema... Pero fíjate, Mari Carmen, que como se lo ha estado hablando con Andrés, súper interesante, me ha venido a la cabeza, ¿no? Y hemos visto en esta noticia que acaba de salir a chicos jóvenes, digamos, gente todavía, bueno, les quedan muchos años por desarrollo, líderes de empresas que se han implantado aquí, que vienen desde Bélgica, que vienen desde... Es decir, realidades, gente muy joven que de lo suyo sabe un montón y están viviendo aquí y lo que yo digo es trabajan en sus empresas, muy bien, pero anda que no se nos pueden ocurrir a los que estamos aquí y todos los empresarios y empresarias que hay ahí detrás, iniciativas o maneras de poder atraer parte de ese talento, no a que trabajen contigo a lo mejor al 100%, pero poniendo en marcha proyectos como has dicho tú, que a lo mejor son, oye, de prueba y error, vamos a iniciar un camino juntos, vamos a colaborar juntos a ver esto, cómo lo puedo solucionar, es lo que creo que falta de la interacción entre la empresa histórica, ¿no?, de la provincia de Alicante con este movimiento que de momento van en calles paralelas, no están unidos y lo que creo es que cuando logremos que eso se una, el efecto que va a tener va a ser brutal, en positivo, pero es verdad que tenemos que ir ayudando a que se vaya acercando esas líneas paralelas, porque si no, el tiempo pasa y otros a lo mejor nos quitan el, o sea, nos comen el turrón, nunca mejor dicho, el turrón es de Alicante y es de Gijón. Hombre, claro. Bueno, la verdad es que como siempre se nos queda el programa cortísimo, pero hay temas que desde luego queremos tratar antes de irnos, estamos ya, bueno, pues en la parte final, energías renovables es interesantísimo este tema, porque la innovación a las sendas de progreso y como venimos comentando, a lo largo del programa y desarrollo tanto en el tema de la digitalización como en las energías renovables. Hace tan solo unas semanas la provincia de Alicante volvió a ser pionera en la instalación, y aquí es donde vamos con Luis, de una megabatería, la más grande de Europa para autoconsumo industrial, lo que supone una revolución en cuanto a sostenibilidad e independencia energética. La empresa encargada de su instalación, cubierta solar, y la verdad es que la pregunta es obvia, Luis, con esta megabatería podemos por fin hablar de un autoconsumo industrial, independientemente de la compañía eléctrica, es la que nos pega tantos sustos. Sí, efectivamente, sí, podemos hablarlo, de momento lo que es óptimo es hacerlo diurno, o sea, con esta batería conseguimos que la instalación fotovoltaica que en su día se hizo y que ahora se ha sobredimensionado para que haya más excedentes, produce esos excedentes con un coste muy, muy bajo, porque obviamente la materia prima es gratis, y tenemos para terminar a última hora de la tarde, hasta las 8 de la tarde o en función de la capacidad de la batería hasta las 10 de la noche que dura el P1 que es la energía más cara del día y si está sobredimensionada todavía más podemos arrancarlo al día siguiente a las 8 de la mañana o la batería se vuelve a cargar por la noche de la red con energía renovable porque tiene un contrato bilateral por ejemplo con unos productores eólicos que la energía por la noche la tienen que mal vender y es muy barata, la vuelves a cargar que es muy inteligente y la vuelves a poner en marcha a las 8 de la mañana y hemos conseguido que de 8 de la mañana a 8 de la tarde o 10 de la noche en función de la capacidad de la batería en función del proceso productivo de las necesidades toda la fábrica estamos hablando de una gran fábrica industrial se mueve con energía 100% renovable procedente de la fotovoltaica con un coste muy bajo por lo tanto estamos consiguiendo cerrar el círculo de las renovables nunca mejor dicho y tener una autonomía energética 100% en horas diurnas que es lo óptimo se puede hacer tan grande como se quiera pero no es eficiente ahora mismo económicamente de tal forma que esa empresa ya sabe cuáles van a ser sus próximos 15 años de costes energéticos porque tiene una inversión un día que es una batería es una fotovoltaica tengo los ingresos la materia prima es gratis y lo único que tengo es la depreciación la amortización y el mantenimiento de esa instalación ¿esto en cifras cuánto puede suponer un ahorro para las empresas de la provincia? supone un ahorro en el kilovatio hora si lo compras de la red podemos hablar que un kilovatio hora a mediodía está entre 15, 20, 22 céntimos y si lo produces con la fotovoltaica estamos hablando que no llega a 2 céntimos por tanto sería un ahorro del 90% y sobre eso tendríamos que añadir el coste de la batería que lo encarece un poco más pero sí que es verdad que la batería me está dando energía a las 8 de la mañana cuando la fotovoltaica no me lo va a dar poder porque hace magia pero no tanto y luego a las 10 de la noche o a las 8 de la tarde en invierno entonces eso nos permite que el coste de la fotovoltaica el coste del kilovatio más el de la batería se nos quede en los 4 céntimos de 4 a 15 o 20 céntimos hay mucho tramo y además de forma linealizada para los 15 años de vida la batería 80-90% increíble es un número muy evidente pero bueno sí pero todavía fíjate esto que es tan obvio Mari Carmen y bueno Luis tú lo sabes porque hemos hablado muchas veces todavía hay mucha gente que sabiendo que eso está ahí los datos son contrastados no llegan a dar el paso a decir a llamar al empecista de turno a la empresa o al que se dedique a esto decir oye ven aquí y hazme un estudio todavía les frena y lo que no sé es a qué están esperando porque están perdiendo mucho dinero pues si os parece vamos a ver la noticia sobre el particular y seguro que clarifica muchísimo las cosas y a partir de aquí se va a animar más de uno la empresa cubierta solar ha instalado en la mercantil textil texatenea ubicada en Villena una de las primeras y más grandes megabaterías de Europa con esta batería junto con la ampliación de la instalación fotovoltaica que hemos realizado conseguimos que esta fábrica sea totalmente autónoma todos los días del año de 8 de la mañana a 10 de la noche solo con energía procedente de la planta fotovoltaica por lo tanto con energía 100% renovable se trata de un sistema de almacenamiento de 2 megavatios hora con el que ambas compañías vuelven a trabajar de forma conjunta para situarse a la vanguardia del sector con un proyecto pionero y de referencia de alguna manera el tema de abaratar los costos de fabricación y de hacer que la fabricación sea de alguna manera sostenible que yo creo que cada vez está más importante en los criterios de compra de los consumidores hace que todo este mundo de las renovables despegue de una manera seria y el almacenamiento está muy ligado al despliegue serio de las renovables con esta megabatería que genera una potencia equivalente a la requerida por 500 hogares Tex Atenea dispara su capacidad de ahorro e independencia de la red eléctrica para una ciudad como Villena es un lujo poder disponer de una empresa como Atenea que no solo desde ahora sino desde siempre desde que yo tengo prácticamente uso de razón la empresa combina los beneficios de esta tecnología con la energía producida por los paneles solares instalados en la cubierta de su centro de producción Luis, enhorabuena la verdad es que nos ha quedado muchísimo más claro y como tú decías se cierra el círculo de la energía es maravilloso ¿qué tenéis que decir el resto? ¿alguna apreciación? yo puedo estar allí y mega mega batería no mega espectacular o sea la más importante de Europa es que esto lo cuentas y dices no se ha hecho aquí por empresa de aquí no ha venido una multinacional danesa no, no que el conocimiento el arrojo el empuje empresarios digamos de la provincia quiere decir la riqueza se genera y se queda aquí es una cosa vamos excepcional bueno y encima tenemos a Luis aquí en el programa o sea esto es una maravilla hoy hay tres números bueno cuatro cuatro números uno sin duda y la verdad es que se nota esa energía me vais a permitir se nota en el plató yo ahora quería hablar de otra cuestión y en este caso de la economía circular porque tenemos la suerte de contar también con Juan Andrés y esta oportunidad para poder preguntarle ¿qué es la economía circular en las empresas y qué beneficios aporta? me gustaría que me lo tú que eres el que más conoce de este tema bueno la economía circular tampoco hay tantas definiciones no sé no sé se me ocurren muchas ¿no? es intentar con los con cualquier proceso productivo intentar con ser lo más eficiente posible intentar tener los menos residuos posibles intentar primero reducir después reutilizar y finalmente reciclar esas las tres R de las que yo vengo nosotros por ejemplo la economía circular en nuestro caso de Camacho Recicling que es el vidrio que es un material que es muy reciclable y infinitas veces y se puede hacer hasta mantiene sus propiedades pues tenemos el orgullo un poco de completar ese círculo de la economía circular porque de todo lo que supone un envase reciclarlo a fecha de hoy prácticamente aprovechamos el 99,9% no tenemos ningún tenemos rechazos mínimos pero ciertos rechazos ciertos impropios que vienen dentro de todo ese iglú que hablábamos antes pues se reutilizan incluso se reciclan porque a veces en los contenedores de vidrio no solo vienen vidrio a veces vienen botellas de plástico vienen otras cosas que no voy a decir pero sí, sí cuéntanos podríamos tener un museo de de los horrores pero bueno que viene ahí de todo pero que esa economía circular de la que hablamos pues es de alguna forma intentar reutilizar y dejar el residuo el mínimo posible para eso nosotros la economía circular la llevamos un poco en bandera históricamente porque sí que hemos intentado siempre recuperar 60 años ayer ayer mismo 60 años sí ya han pasado algunos unos visionarios ahí estamos también sí también hemos estado en un sector que medioambiente la sostenibilidad es un sector que quizá antes sí que estaba de una forma visto de otra forma hoy en día ha cambiado ese paradigma y hoy en día está muy bien visto es que tú te dedicas al medioambiente qué suerte tienes de dedicarte al medioambiente tal porque antes eran los residuos antes era así a basura a olores a porquería y dices joder ya no se lo está dignificado sino que es esencial es verdad que se cambió bueno pero en eso hemos cambiado mucho pero realmente pensáis que se ha cambiado que las empresas de la provincia están a la altura de los estándares en cuanto a la economía circular a niveles del resto de Europa o no bueno siempre hay un margen de mejora yo creo que sí sí que hay una parte importante que hizo los deberes incluso bueno pues sobre todo diferente antes del COVID y después del COVID porque ahí digamos que no los que lo hicieron eran sobre todo por sostenibilidad medioambiental porque los números económicos ya hablo del caso de la fotovoltaica si hablamos del conjunto del medioambiente sí que había empresas que claramente veían que la sostenibilidad medioambiental iba a ser un elemento diferenciador para ganar competitividad para ganar mantenerse los mercados de forma activa y no sólo competir por precio y calidad sino además que iba a ser diferencial la sostenibilidad medioambiental y luego tenemos ahora pues muchas empresas que derivado por la crisis energética pues ya tienen que reaccionar muy rápido que también bueno que es un primer acercamiento a las energías renovables y que también se han dado cuenta de digo si yo ya te lo digo o sea si no vale más la instalación porque sea sostenible ya es sostenible va a incluirlo en el precio entonces ya es sostenible ponlo en valor o sea comunícalo claro te vamos a cobrar lo mismo imagen de marca te vas a todo o sea sólo ahora tienes que comunicarlo a tus clientes ponerlo en valor no sé qué eso ya bueno te podemos echar una mano pero ya es cosa tuya pero bueno que no vale más no tiene suplemento de sostenibilidad la nuestra es que vale lo mismo de hecho yo por eso digo la sostenibilidad porque yo oigo en muchos foros es que la sostenibilidad es cara pues esto hay que hacerlo mirar la sostenibilidad tiene que ser muy rentable la digitalización no puede ser cara yo si alguien dice eso es que de verdad no lo está abordando bien no lo tiene claro o no sé algo le pasa la digitalización las energías renovables la sostenibilidad es muy rentable totalmente de acuerdo es muy rentable yo he hecho mal en este caso de Celia porque todo el tiempo no sé un poco para que nos ilustes o sea o cómo hacemos o sea aquello de cómo podemos hacer que las cosas cambien lo digo más que nada desde tu perspectiva cómo podemos incrementar la velocidad y la concienciación y adaptación de la empresa a esa economía circular desde tu punto de vista sí yo sin ser una experta en economía circular para nada pero creo que has dado un factor clave en el cambio humano que al final es entender la necesidad y la necesidad tiene un componente siempre de rentabilidad entonces tenemos también desde las empresas que participamos o sea que somos tecnológicas o que estáis en las energías renovables tenemos que ser capaces de mostrar a los clientes de dónde viene la rentabilidad porque el principal motor de cambio siempre es la necesidad y tú lo has dicho con la subida de los costes de electricidad de repente ha habido mucha más demanda porque la necesidad creo que se ha quedado claro todo el mundo lo de los 90% espero que sí bueno quisiera también entrar en otro tema ya prácticamente al final soy empresario y quiero comenzar con la digitalización de mi empresa ¿por dónde empiezo? esto ¿cómo lo veis? para acabar esta vez vamos 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 es una pregunta que nos hacen a menudo y entonces yo diría lo primero es ¿cuáles son los grandes ejes estratégicos que tiene la compañía? la digitalización tiene que ser un proceso de acompañamiento y de impulsar palancas ya pueda ser problemas que tiene como eliminarlos o al revés fortalezas que tiene la compañía como impulsarlo entonces lo primero para mí es ¿cuáles son las líneas estratégicas que tiene esa compañía? y luego entender qué tecnologías pueden apoyar de forma más potente esa línea estratégica segundo paso una pequeña un prototipo algo que empieza a mostrar el valor y que nos haga reflexionar sobre vale esa implantación que hemos hecho qué valor me aporta que necesito modificar a partir de ahí crecer rodearse de un ecosistema mencionamos antes también consejeros delegados externos consejeros que no tiene que ser caro pero alguien que te dé una visión que tú no tienes tú tienes la de tu negocio alguien que te dé esos aportes tecnológicos que no tiene que ser que sea el consejero delegado que es darle las llaves a uno tecnológico que nadie a lo mejor de la organización con implicación no lo conoce fatal puede ser oye introduce en tu comité de dirección un experto independiente en ámbito de digitalización y empieza a lanzar mensajes ya pero como la palabra consejera a veces a lo mejor los empresarios o los profesionales que a lo mejor están escuchando a lo mejor creen que es ese el único modo yo lo que digo es oiga puede haber comités estratégicos puede haber comités de dirección que a lo mejor no tiene que ser todo es decir oye y la última hora vamos a hablar del tema digital y viene este invitado y empieza a soltarnos píldoras y empieza a escuchar cómo es la dinámica de la empresa y esa gente que hemos visto por ejemplo de esos ejemplos de esos chicos jóvenes seguro súper brillantes que están en puestos súper importantes en sus empresas digitales que han venido de fuera y están aquí por eso decimos falta talento siempre nos falta talento pero hasta las empresas que tienen centenarias que tienen toda la vida siempre viene bien tener más pero lo que es cierto es que no relacionada con nuestras empresas por ese ecosistema sí se ha traído una cantidad de talento que la mayoría salvo de los que estamos aquí no conocemos pero estoy convencido que ahora mismo hay algunos centenares de personas que antes no estaban que tienen un valor y un talento brutal en el ámbito de la digitalización y que si buscamos la manera de conectar a esas empresas de Alicante con esos cerebros y ese talento lo que puede salir de ahí es buenísimo yo lo que digo es acercaros a los empresarios acercaros a Distrito Digital a Alicantec a Torrejuana es decir a Elis a todo al CENID o sea hay tanta digamos oferta pero eso lo tiene que liderar el empresario sí totalmente si la propiedad está al margen de eso no se hace nada entonces es el siguiente elemento clave que sea consejero delegado sea la propiedad sea el presidente tiene que dar el paso de decir vamos por aquí porque si no eso es fracaso eso es lo primero pero como estabas comentando Celia yo emprendo necesito y yo voy a ti y te digo y entonces tú me haces el planteamiento que me comentabas es fundamental implementar personas que tengan esa idea y qué más algo más que quieras aportar yo creo que mucho es la experimentación y que esté siempre alineado con los objetivos estratégicos de la empresa hay tanto ahora una de las problemáticas yo creo que tienen las empresas pequeñas que se oye de todo de tantas cosas tecnológicas que es que no saben por dónde empezar y te pierdes entonces para obtener claridad es siempre volver a tu raíz cuál es tu negocio qué es lo que más valor te aporta y entonces vale qué tecnología me aportan valor ahí y esa es la forma de purgar digamos todo lo que nos genera ruido y no nos aporta agradecemos mucho muchísimo y el ecosistema que mencionaba Enrique que hemos mencionado es muy importante pues agradecemos muchísimo esa última aportación y hablando de últimas aportaciones nos quedan dos minutos así que tenéis 30 segundos cada uno que os voy a contabilizar para que nos hagáis una valoración Juan Andrés Torregrosa consejero de administración de Camacho Reciclin cuéntanos tu valoración con qué te queda tu frase titular mi frase titular salir de la zona de confort es fundamental para todo para digitalizarse para renovarse y para cualquier ámbito hay que salir de la zona de confort y no tener miedo ese es el consejo que sin duda y obviamente muchas veces te equivocarás pues de las equivocaciones es donde realmente uno aprende el éxito no se aprende gracias ha sido un placer tenerte con nosotros a vosotros espero que no sea la última vez tenemos que vernos Juan Andrés Torregrosa Juan Andrés Torregrosa Luis Navarro CEO de Cubierta Solar tu titular bueno yo mi titular creo que sería la digitalización y la sostenibilidad es muy rentable y no solo lo creo sino que lo defiendo y lo predico y lo hago en mi propia empresa también que somos muy digitales desde que nacimos por lo tanto animo a todos los empresarios y a todos los decisores a que emprendan o que aceleren ese camino hacia la digitalización de su empresa y a la cerrar el círculo de la economía circular dentro de eso estaría las energías renovables el reciclaje y todo lo que va vinculado a la energía a la circular economía circular como siempre gracias varias palabras y también queremos escuchar las palabras titular también de Enrique Peláez con 30 segundos no sé en directos de esta llamamiento a todas las asociaciones de peso que hay muchas y muy importantes de la provincia estamos perdiendo el tiempo esa conexión es imprescindible entre empresas y la empresa tradicional bueno histórica de servicios o de producto de la provincia de Alicante con ese microentorno que hemos hablado del ámbito digital no vale solo montar eventos lo que hay es que ayudar a que exista la interacción entre las empresas de toda la vida y este talento y este mundo digamos digital esos puentes los tiene que montar Wepal la CEP la CEP AEFA FEDELCO la Cámara es decir esa es una labor me parece que imprescindible gracias Enrique un placer como siempre Celia Sánchez San Juan CEO de One Million Bot un auténtico placer haber contado contigo también tu titular gracias yo resaltaría dos palabras valor y co-creación más bien para el empresario valor en el sentido de aportar valor y de ser valiente y atreverse a probar cosas diferentes y co-creación de crear en conjunto y eso va tanto para los organismos públicos como para el empresario ha sido desde luego gratísimo contar con los cuatro con Luis con Juan Andrés con Enrique y con Celia y bueno para despedirnos en esta jornada de hoy de la que hemos aprendido muchísimo esperamos tenerles de nuevo con nosotros en nuestro programa solamente una frase de Homero de la odisea concretamente dice que que bueno que no sabemos que nos depara el futuro pero si sabemos quien tiene el futuro en sus manos en eso estamos y con eso nos quedamos en esta semana en liderazgo económico y con todos vosotros sed muy felices hasta la próxima semana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!